¿Cómo están mis estudiantes? El día de hoy vamos a hablar acerca del occidentalismo de la filosofía. Historia de la filosofía. Se desarrollará esta historia del occidente en contraste con la historia de la filosofía oriental. Esta se remota en el año 2500 en la antigua Grecia y estas se van a dividir en cinco grandes periodos. La filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la moderna y la filosofía contemporánea. La filosofía antigua es el periodo donde se va a enfocar exclusivamente en la filosofía helenística y la filosofía presocrática. La filosofía en la antigüedad estaba limitada geográficamente en el Mediterráneo. Luego tenemos la filosofía clásica que abarca el periodo entre el año 500 y el año 300 antes de Cristo. Aquí se ubican la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles como los filósofos más influyentes y más importantes. Podríamos decir que también se desarrolla la filosofía china y la filosofía india. En el antiguo Egipto, los textos más conocidos eran los de Sebaic. También era importante lo que es la astronomía babilónica, ya que influyó en muchas especulaciones filosóficas sobre la cosmología. Y estas pudieron haber influido en los antiguos griegos. La filosofía judía y la filosofía cristiana de la misma forma son tradiciones que se desarrollaron tanto en Oriente Medio como en Europa. La filosofía medieval es aquella que se desarrolló en Europa y Oriente Medio, donde estos estaban denominados como el medio Evo. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles de combinar entre la encarnación y la Trinidad, por ejemplo. El impacto de la religión en la filosofía tuvo dos grandes efectos. Una de ellas es que redujo el interés de la filosofía y la otra es que se basó en la filosofía para dar explicaciones acerca de las cuestiones religiosas. Ahora, durante los primeros ciclos se hicieron grandes esfuerzos por conciliar la filosofía con la cuestión cristiana. Como en esta cuestión se interesaron los personajes como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, Orígenes y Eusebio de Cesario. También se desarrolló lo que es los años oscuros, es decir, donde no se conocía escritos filosóficos, no se desarrollaba la filosofía, sino que más bien tenía el carácter de preservar ya los escritos filosóficos existentes. Los textos clave en esta época son los escritos de Platón, Aristóteles y Plotino, donde estas teorías se estudiaron por los estudiosos medievales. Algunos de los autores más importantes en esta época fueron, por ejemplo, Boesio, Juan Escoto de Erígena, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. En este tiempo también se da lo que es la Escolástica, que fue un movimiento teológico y filosófico dominante durante ese periodo. Entre ellos tenemos lo que es Ramón Llull, Tomás de Aquino, Juan Dúnz Escoto, Guillermo de Ucán, Buenaventuranza de Fidans. Los temas centrales a tratar en la Escolástica fueron la cuestión de la fe y la cuestión de la razón. En la Edad del Oro también llegó a desarrollarse lo que es la Islámica, donde influyeron los desarrollos intelectuales europeos. La filosofía renacentista se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzaron en Italia avanzando hacia el resto de la Europa. En la filosofía renacentista se pueden distinguir tres campos grandes, lo que es la filosofía política, la filosofía humanística y la filosofía natural. Con la concepción medieval de la naturaleza, de las características de la filosofía medieval, se comenzó a pensar también en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. En este periodo también surgieron grandes protagonistas que desarrollaron la revolución científica como Nicolás Copérnico, Giordano Nuno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei y Francis Bacon. La filosofía moderna es aquella filosofía que se va a desarrollar en el siglo XVII, donde va a marcar como inicio y el siglo XX será aproximadamente su fin. También se van a realizar debates acerca de la modernidad si acabó o no en el siglo XX. Entonces, esta va a ser reemplazada por la posmodernidad. Durante los siglos XVII y XVIII, las figuras más importantes en la filosofía son las cuestiones epistemológicas y la metafísica, donde se podrían dividir aproximadamente en dos grupos principales, uno que es el racionalismo y otro que es la cuestión de las filosofías dominantes en Francia y Alemania. Ahora, a fines del siglo XVIII, Manuel Kant establece un sistema filosófico innovador donde pretendía conciliar el racionalismo y el empirismo. Ya sea que tuviera razón o no, al terminar la disputa, la filosofía continuó. En el siglo XIX ya se caracteriza más que todo por la filosofía de Manuel Kant. La filosofía contemporánea es un periodo actual de la historia de la filosofía. Por su extensión, se llama también filosofía producida por filósofos que aún están vivos. Es el periodo donde sigue la filosofía moderna y su inicio suele elegirse entre los siglos XIX o principios del siglo XX. Las más significativas en cuestión filosófica del siglo XX fueron lo que es la filosofía analítica del mundo anglosajón, la filosofía continental en Europa continental. En el siglo XX también se vio lo que es el surgimiento de las nuevas corrientes filosóficas, como ser el positivismo lógico, la fenomenología, el existencialismo, el postestructuralismo, el materialismo filosófico. Gracias. 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 Gracias.